¿Qué tal amigos de... Macho por TV Estamos aquí con todo el personal para hacer una dinámica del taller de televisión Estamos aquí con mis compañeras Constanza, Betty, Andrea, Kimberly, Anaely, Ana y Samantha Bueno, hemos trabajado mucho para hacer esto y esperemos que les guste ¿Quieren comentar algo? Yo quiero comentar acerca de mi taller favorito que es el de robótica Porque el profe nos enseña a usar nuestra creatividad para hacer varias cosas Y también nos enseña cómo poner la batería, cómo se usan los robots Yo quisiera comentar sobre mi clase de pintura Que me la paso muy padre con mis amigas, con mis maestros y con los papeles Yo quisiera comentar sobre mi clase favorita que es dibujo Mi clase favorita es porque podemos dibujar allí y aprender cosas como el profe Y dibujar igual que el de grandes Mi taller favorito es televisión porque me ayuda a mejorar como hablar en público y hablar frente a una cámara Mi clase favorita es danza porque las experiencias son muy divertidas y jugamos mucho y al último todos terminamos muy felices Mi clase favorita es piano porque el profe me enseña más canciones y es muy divertido Bueno chicos, eso ha sido todo, nos vemos a la próxima Bye Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos aquí en el canal de Maquio por TV Estoy aquí con mi hermano haciendo nuestro primer reportaje Hola amigos, hoy vamos a hablar de los talleres que hay en la casa de la mujer Así es, y vamos a comenzar Y pues bueno amigos, ya vamos a comenzar con los talleres A mi me gusta mucho el taller de robótica porque podemos armar con lejos y construimos con motores A mi me gusta el taller de televisión porque puedes grabar, actuar, lo que nos gusta Y pues los maestros son muy buenos con nosotros También hay un taller de manualidades donde puedes armar lo que quieres También hay un taller de danza donde puedes bailar y hacer lo que tú quieres, bailar También hay un taller de pintura donde nos enseña el profesor a pintar cuadros y cosas así A mi me gusta el taller de canto porque podemos cantar, a mi me gusta la música como sabían Y pues no hay mejor taller para un músico que cantar A mi también me gusta el taller de piano porque el profesor nos enseña a tocar el piano Y enseñarnos notas Y pues bueno chicos, aquí hasta el video de hoy Y pues me gustaría seguir grabando pero no tenemos otra opción Hasta luego Y por último amigos, ¿qué pasaría si el mundo fuera un cubo? Pues seríamos cubanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amiguitos, mi nombre es Natalia y ella es Mayra Y hoy vamos a hablar de niños de la calle Los niños de la calle son niños que no tienen dinero o tampoco hogar y comida Ellos andan en la calle pidiendo dinero para tener dinero para pagar medicinas, el hogar y comida Y ellos son pobres y a veces no tienen papás y están enfermos y ocupan ir al hospital Y piden dinero para poder pagar las medicinas y el hospital Y los niños también ocupan atención porque si les pasa algo los papás tienen que estar al pendiente de ellos O si no, si están enfermos tienen que pedir dinero o vender chicles o algo así ¡Listo! ¡No! 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 Bueno, bueno, yo quiero abrir esto en de nuevo Gracias. 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 ¿Con quién sabe cuántas? Son tantas mentiras que te echa la gente Mejor vente y quédate conmigo para siempre Desde que no estoy contigo, créeme que no soy sonriente Chécate, fíjate bien cómo eres, no te hagas del rogar Yo sé que también me quieres porque tú eres también corazón de pollo Te seguiré insistiendo aunque te pongas tus moños No le digan por favor que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor y que hay alguien que me cela No le digan por favor que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor y que hay alguien que me cela No le digan por favor que sigo pensando en ella No le digan por favor que sigo pensando en ella No le digan por favor que sigo pensando en ella No le digan por favor que sigo pensando en ella No le digan por favor que sigo pensando en ella No le digan por favor que sigo pensando en ella Gracias por ver el video.